Y esta es una primicia en la voz de tu amiga de la Naya, ahora sí Primicia para ustedes, Perú Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, tú me amas Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, tú me amas Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, tú me amas Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, tú me amas Te di mi amor, te di todo mi cariño Te di mi amor, te di todo mi cariño Te di mi amor, te di todo mi cariño Venciaste a ti, venciaste a ti Venciaste, por querer Y amarte hasta la muerte ¿Qué te pasó? Que te apresaste Que te apresaste Invergüenza, canalla Cuyucada, decías a Nara Decías a Nara ¿Dónde está ese a Nara? ¿Qué te pasó? En el cielo Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como en primer día Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como en primer día Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como en primer día Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como en primer día Quisiera que tú me ames Tengo mi amor, te di todo mi cariño, dejando con tú, rejataré yo Maté, soy 34, abril de todo mi cariño, dejando con tú. Tengo mi amor, te di todo mi cariño, dejando con tú, rejataré yo No hay que hablar, tener que ver, y amar que está en la puerta, que te pasó, que te lo siento. No hay que hablar, tener que ver, y amar que está en la puerta, que te lo siento. No hay que hablar, tener que ver, y amar que está en la puerta, que te lo siento. No hay que hablar, tener que ver, y amar que está en la puerta, que te lo siento. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Primero lo suave, subimos un poquito más rápido. Solamente todo suavecito vamos a calentar, todo suavecito. Lento pero seguro, mira papayito, por apurado como lo han sacado, ¿sí o no? Eso. Por eso tienes que tener calma. Sí, todo con calma. Eso sí. Con calma se hace todo. Mira a ver, lo han hecho lento, con amor. Claro. Guapo, gordito. Gordito. Pero medio raro. Ay no. No, no se dan cuenta, déjame. Vamos a seguir bailando. Garatín, Adela Naya. Dicen que tienes otro amor. Dicen que también te vas a casar. Solamente a ti me la ves. Si te vas a casar, ¿por qué te vas a casar? Solamente yo te pido, que nunca te olvido más, ¿por qué te vas a casar? No, no, recuérdame con cariño, hasta que te vas a casar. Solamente yo te pido, que nunca te olvido más, ¿por qué te vas a casar? Solamente yo te pido, que nunca te olvido más. Eso sí. Y eso, dicen que te vas a casar. Eso es una tira. No sé si ya tienes otro amor. Me encontré mi amor. ¿Qué te pasó conmigo? ¿Dónde están mis amores? Se quedaron ahí. Pero yo te aseguro, que nunca te casarán, porque no voy a quemar en ti, les dices. Ahora sí. Vamos señora Elena Saludos, saludos para ustedes Víctor Sabero ¿Eso qué dice? Sí, la rapa es no igual Vamos señora Elena Donde sale señora Elena, saludos ¡Eso es! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Hisa pasó! ¡Hisa pasó! ¡Hanló, hanló, hanló, hanló ¡Hanló, hanló, hanló Salud, y arriba las cervecitas, vamos, Jolquita en la igua. Salud, salud. Salud, y arriba las cervecitas, vamos, Jolquita en la igua.